Señorita linda, no sabes cuánto te quiero Señorita linda, si no estás aquí yo muero Porque tú me lo diste y a cambio nada perdiste Porque tú me lo diste y a cambio nada perdiste No sabes mamita cuánto es que yo te quiero Que si no estás, si no estás me desespero Estás admirado, me siento alargado Pues eres la gema que siempre he deseado Vengo a mi lado, tita, como lo había soñado Mi vida ha cambiado y en cambio tú lo has logrado Me quedaste el corazón y por esa bendición Me quedaste el corazón y por esa bendición Te quiero pedir mami, que te junto a mí mami Te quiero pedir mami, que te junto a mí mami Seguimos bailando, seguimos cantando Y mira mamita, te estoy expresando Señorita linda, no sabes cuánto te quiero Señorita linda, si no estás aquí yo muero Porque tú me lo diste y a cambio nada perdiste Porque tú me lo diste y a cambio nada perdiste El amor que siento por ti, tal como lo sientes por mí El amor que siento por ti, tal como lo sientes por mí No debe dejar de existir porque si no, no podré vivir Mira mami, me diste tu calor y me trataste y cuidaste con amor Por eso tienes mi corazón, me cautivaste y me tienes sin razón Eres lo que yo anhelo mami y me llegaste del cielo mami Yo quiero ser el primero en entregarte sus sueños Me tenés especial, totalmente enamorado Señorita linda, no sabes cuánto te quiero Señorita linda, si no estás aquí yo muero Porque tú me lo diste y a cambio nada perdiste Porque tú me lo diste y a cambio nada perdiste Ahora vengo contento al tenerte a mi lado Y ver en tus ojos me ha hipnotizado Yo que estaba solo ayer y ahora tengo tu querer Yo que estaba solo ayer y ahora tengo tu querer ¿Qué harías sin ti? Yo no puedo vivir Porque eres la niña que me haces sentir El calor de tu cuerpo, tu rostro perfecto Completan lo lindo que llevas por dentro Es impresionante una obra de arte Si pasas de frente tienen que mirarte Realmente no entiendo cómo aceptaste Estar a mi lado, vivir a mi lado Tenerme a tu lado lo había deseado Soy afortunado y me siento atrapado Señorita linda, no sabes cuánto te quiero Señorita linda, si no estás aquí yo muero Porque tú me lo diste y a cambio nada perdiste Porque tú me lo diste y a cambio nada perdiste Señorita linda, no sabes cuánto te quiero Señorita linda, si no estás aquí yo muero Porque tú me lo diste y a cambio nada perdiste Porque tú me lo diste y a cambio nada perdiste ¿Quién es? TORMENTA VA CONTACO